¿Qué pasa con la Cámara? La Cámara les ha exigido la actualización de la fianza que ya había sido fijada y pareciera ser que cumplieron con esa actualización. Digo pareciera ser porque nosotros recién ahora vamos a tener contacto con el expediente. Esa es la circunstancia por la cual la Cámara está medio obligada a proceder con el cese de la prisión preventiva. De todos modos no es que ellos están como cualquier ciudadano sin ningún tipo de problema. Ellos tienen la obligación de permanecer en la ciudad de Rioja, que es el domicilio que ellos han informado. No pueden salir de ahí sin autorización. Tienen que cada 10 días presentarse a firmar el libro de comparendo en un juez de la Rioja que ya está determinado por la Cámara. Y además no pueden cometer un nuevo delito. Si hay alguna situación de proceder de esta gente, que se salga por lo que la Cámara ha establecido, que tiene que ver con todas las personas que están sometidas a proceso en general, o llegan a cometer un nuevo delito, a tener una investigación por un nuevo delito, se va a regocar este beneficio de cese de prisión preventiva. Esta situación de estos dos y de algunos otros no es la misma en la que está Gonzalo Gómez, que es hermano del chenga, es decir, el chenguita, Bustos y Gaitán. Porque estas tres personas no cumplieron dos años de prisión preventiva. La Cámara eventualmente podría contra esta persona decir, bueno, no le vamos a dar el cese porque estamos dentro del marco de la ley, máximo de dos años. De todos modos, yo lo que creo es que probablemente también suceda lo mismo. De todos modos, lo más importante para nosotros es que esta gente vaya a la cárcel con condena firme. Y entonces lo que nuestro trabajo está dirigido a conseguir que se avance con la velocidad, que se tenga que avanzar a los efectos de que la Corte pueda resolver los recursos de casación que ha presentado la defensa la semana pasada, y ahí sí empezar a adquirir firmeza la sentencia, y bueno, y vayan a cumplir los 22 años de condena, que es lo que corresponde. Bueno, ¿cuáles son justamente estos recursos a lo que puede ser uso de la defensa y qué plazo más o menos le quedaría para que esté firme la sentencia? Bueno, recordemos que la Corte de Tucumán, en diciembre del año pasado, diciembre de 2013, revoca la sentencia de absolución, y en esta sentencia muy progresista desde el punto de vista del procedimiento y de las garantías de los imputados, da una oportunidad de una segunda casación, respetando de esta manera cierta jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derecho Humano, lo que se llama el doble conforme, porque ellos ya habían sido absueltos primero, luego son condenados, y entonces corresponde una segunda revisión como para que haya dos posiciones en el mismo sentido, ya sean de condena o de absolución. ¡Gracias!